¿Qué dice compa dónde andaba? La avioneta ya está cargada Dígame ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Se acuerda de aquellos botones? ¿Quién es el broncón que metió al hombre? Dígame Y otra vez me activé Ahí lo miró en la finiquera Pa' pegarnos una loquera Y después Le marca al cliente aquel Ándale pues ya digo Tráigase aquel cuernito Que traigo ganas de calarlo Porque la última vez Ya no lo pude ver Pues fue la vez que me agarraron Yo compa Luis R Cuando lo malo mi hermano Y puros corridos bélicos compa Junior H Sigue creciendo la melena Compa y por poco no lo sueltan ¿Cómo ve? Pero aquí andamos pues Pero aquí andamos pues De andar bien jalado Porque la última vez Ya no lo pude hacer Pues fue la vez que me pescaron Música Música Billete grande lo que quiero Pero no me deja de gustar Por eso sigo chambeando Pa' un chingo de feria general Fumando motita cherry Por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro Y mi novia es una güera Con corridos de malandros Al igualito a mi papá La baby me está marcando El lista no me deja de sonar Bebé Si quieres también rompo la dompe Villa Rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita Que te voy a quitar Bebé Si quieres también rompo la dompe Fuerza Regra Mami tú ya me conoces No voy por ti Te mando el chofer El celular que esté apagado O el modo de N de activar Chula te imagina en mil poses Yo no sé comprarte flores Bien sabes Soy aremanga Un rostar niña Ten cuidado Bebé Si quieres también rompo la dompe Villa Rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita Que te voy a quitar Si quieres también rompo la dompe Fue San, 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 re Dolido pero no arrepenteo chiquitita Eh 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 Yo canto de la calle porque es el lujo y detalle No hay falla, yo antes también fallé Y mi fe ya sabe, no falles de calle Si usted no sabe lo que merece Con las del 70 se amanece También damas, si es que se apetece Un buen grupito que se atraviese Y mis compas, alguien en eso parece Y las pacas gruesas pa' gastar A toda la clica le gusta tomar Cancún o Las Vegas pa' vacacionar Y la glock de la nada se oye tronar Todos bien sabemos lo que va a pasar Que la neta esto nunca se va a acabar También traigo el paro aquí en el celular Por si me molestan no se llega a ocupar Por si se llega a ocupar con Pacaciel Núñez Tito doble P No hay fallo con Patito Ya saben que es show Así suena Casi el lujo Y ponen el sombrero firme Ya saben no hay fallo Siempre al tiro estoy con Don Mayo Respaldo al completo todo el año Saben que si me enojo yo siempre estallo Cuerno dorado y sobran los largos Me dan fiestos siempre todo el año No lastimo al que nunca se daño Y al que sea pendeje yo no acepto engaños Cuerno norinco chapeado ahí por ahí Con el apellido ya se anda a asustar Piénsenla muy bien si la quieren cagar Que la banda chandeada se puede alterar Y con la motita vamos a atizar Patentada por la empresa que el carga Cargadores largos para detonar Y Félix apellido que se oye nombrar Que se oye nombrar Que se oye nombrar Juro 664 alto calibres de los buenos Piratas bien locos de este lado del terreno Querían protección mis caminos abrieron Querían de los verdes y azules me bendijeron Un día me caí yo y me levanto de nuevo Tú sigues donde mismo y yo donde no creyeron Así es la vida, así me escogieron No se llama suerte, se llaman mil huevos Bien belicoso en la calle, en las duronas Equipado a todo de masia y varias escoltas atrás Andamos centrados, seguimos chambeando Y ya va para la década aquí en la cima Y de aquí nadie me va a bajar Cuidando el terreno y siempre en uno la navego Para el desastre forjamos uno de veneno La plebada al tentón, alta frecuencia en los radios Y hay parque de sobra pa' trotar a los contrarios Juros 664 alto calibres de los buenos Piratas bien locos de este lado del terreno Querían protección mis caminos abrieron Querían de los verdes y azules me bendijeron Bien belicoso en la calle, en las duronas Equipado a todo de masia y varias escoltas atrás Andamos centrados, seguimos chambeando Y ya va para la década aquí en la cima Y de aquí nadie me va a bajar Nuestros Barbies quieren ser Rileo 9-9 Petrol de tracen que DL se mueve Rolex o polazón que la fábrica es del lema Y no del tarly lema que café polvo de avión Traviz, viene Traviz Y antes en islas privadas Celtas en mansiones cuidan la albercada Con molesto parece Proyecto X con la firma y pluma al tiro La plebada La plebada Nuestros Barbies son bien Fresitas, tragos de Don Kolei, Babe de Cerecita FM, Juner y el 3 nos indican Moli pa' la fiesta, pluma y firma invita Invita Y así están a su compa Gabito Vea que su compa Natanael Cano, viejones Drones pa' la movie, el terror del M Cheques con la firma de la pluma vienen En Michoacán y GDL Va a viajar tal vergaso cuidando los terres Bien le entienden De esa huerpa se prende Nuestros Barbies quieren Jerry, le dio 9 a 9 Cuatro letras en GDL se mueve Role chocolate, en que la fábrica es el lema Y no del Charlie Leme Que café polvo de Adavien Traviz Bien travi Blonde paletita y triple lavada Luces de neón, pecherona blindada Y un RPG Las clases que brillan los diamantes del pinche Rolex Rolex Chao Baja Cuatro letras Kl Musk Chao Fouca Al millón sigo con mi gente, cuatro letras son las que ahora me dan respaldo El señor del M grande es el que sigue aquí rifando, ya lo saben en Jalisco, también en varios estados Y el retiro yo no lo olvido, no soy un santo pero me creo bendecido Gracias a mi Dios es que todavía sigo en el camino, y mientras me preste vida aquí toparán conmigo Me pongo bélico, cargando un equipón, en varias gladiador, montado un cincuentón Cuidando el terrenón, que es del 3, 1 y 2, cuatro letras son las que ahora semblan terror Ay, ay, ay viejones, así nomás compa Luis R, es puro premio récord compa Así suena la máxima ventaja viejo, tracas a la verga En Guanato me ven seguido, allá en andares suena bien mi deportivo Relojes donde los caros, de las joyas luz del brillo, para darme mis gustitos, yo nunca les catimo Bueno, grupos amenizando, para enfiestarme no me encantan que soy de un rato Y en septiembre me amanece, varios días los que le damos, pero siempre bien pendientes al radio para el trabajo Me pongo bélico, cargando un equipón, en varios gladiador, montando un cincuentón Cuidando el terrenón, que es del 3, 1 y 2, cuatro letras son las que ahora semblan terror En un falso retren, saliendo de Culiacán Y en mis documentos preguntaron, ¿pa' dónde vas? Conteste, voy pa' mi tierra, para ver a mis papás Lo siento mucho, pariente, pero no puedes pasar Seguro eres de los contras, tú no eres de Culiacán Y vienes de la frontera Y vas para negociar Señor déjeme decirle con el debido respeto Eso que usted supone nada tiene de real Yo no pertenezco al narco, se lo puedo hasta jurar La cosa está muy caliente, me tienes que asegurar Si quieres salir con vida, culpa debes de evitar Comienzan tus argumentos Luego voy a confirmar Los cuatro, en la frontera Desde que es hombre valiente, y se ve que es razonable Son todos mis argumentos, usted sabrá lo que hace El que no debe, no teme, yo estoy pidiendo mi pase Más te vale que no mientas, confiaré en lo que haces Más me gusta que no calles y que muestres las agallas Ahora agarra tu camino Vayas para donde vayas La cosa está muy caliente, muchas gracias por confiar Ahora que saldré con vida, yo lo voy a recordar Cuando toque mi rosario, gracias yo le voy a dar Amigo no cabe duda que no se sabe rajar No le intimidan las armas, esta es la pura verdad Sigue entonces su camino No lo voy a dilatar Los hombres que son valientes, no matan por matar Solo el que debe la paga y a este se le cobrará Cuando somos asesinos, justo no van a pagar La sangre de un inocente Se debe de respetar